Saben, hermanos, la primera consecuencia del pecado fue el temor. Cuando Adán y Eva pecaron, comieron del fruto que Dios les había dicho que no coman, descubrieron que estaban desnudos, cosa que no era importante, porque estaban viviendo en la etapa de la inocencia, porque si bien eran autoridad sobre la creación, no tenían conocimiento del bien y del mal, tenían conocimiento solamente del bien. Pero cuando pecaron, descubrieron que estaban desnudos, se escondieron, se hicieron ropas de hojas, y cuando Dios salió a buscarles, aunque ya sabía lo que había pasado, ellos dijeron, nos dimos cuenta de que estábamos desnudos y tuvimos miedo. Y esta es la primera consecuencia del pecado, es el temor. Y mi hermano o mi hermana, es fundamental que recordemos que muchas veces el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, no teman, no teman. En un versículo, en Mateo capítulo 10, versículo 28, dice, no teman a los que matan al cuerpo, pero el alma no puede matar. Puede ser que nos maten, aún en un accidente, pero el alma no la van a matar, somos de él. En otra oportunidad, en Mateo 10, 31, le dice, no teman, ustedes valen más que muchos pajaritos. Cuando hay una tormenta, él se aparece a ellos y le dice, no teman, soy yo, no teman. Están los discípulos con miedo en el aposento alto y él les dice, soy yo, no teman. Ya los ángeles habían visto el temor de las mujeres en la resurrección, y qué les dicen, no teman, porque yo sé que ustedes buscan al que, a Jesús que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. No teman porque el Señor al cual ustedes buscan ha resucitado. También se lo dijeron a los pastores mucho tiempo antes. No teman porque les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Mi hermano, mi hermana, nada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este tiempo de estar, entre comillas, encerrados en nuestras casas, o salir muy poco por las indicaciones del gobierno, que no haya temor en nuestros corazones. Nosotros valemos más que muchos pajaritos. Somos de Él. Nos compró. Nuestro tiempo está en sus manos. Gocémosnos de tener un Salvador como el que tenemos. Un Señor, un hermano, como nuestro amoroso Salvador, el Señor Jesús. Cristo tan solo pudo amar, Nuestro tiempo está en sus manos. Ahora soy de Cristo, mío también es Él, puedo gozar de su amistad. Por la eternidad.